¡Bienvenidos a SoyCreativa! El día de hoy les tengo un video muy interesante. Vamos a hablar sobre distintos datos curiosos del cuerpo humano. Así que ¡vamos a ello! ¿Por qué nos entra frío al salir del agua? A menos que nos encontramos en un lugar muy caliente, ya de por sí caluroso, será difícil no sentir frío después de un baño en el momento de salir del agua y entrar en contacto con el aire. Ese mismo aire que momentos antes del baño se nos antojaba insoportablemente caluroso, una vez mojados, nos parece auxiliar en refresco y rematadamente frío. Y eso sin que la temperatura ambiente haya cambiado ni una vez. ¿Por qué razón? Pues por la siguiente. Sentimos frío al salir del agua porque el agua que nos queda en la piel absorbe parte de nuestro calor al evaporarse. Y con ello perdemos más del 20% de nuestro calor corporal. En rigor es como si sudáramos. Y ya sabemos que la sudoración sirve, entre otras cosas, para refrescarnos. Al evaporarse el sudor, perdemos calor para que el cuerpo se enfríe. Podemos hacer un experimento para comprobar la evaporación. Si aplicamos alcohol a nuestra piel, inmediatamente sentiremos frío en la zona porque el alcohol tiene un producto de evaporación muy bajo y la sensación de frío es más rápida. ¿Te acuerdas? Cuando utilizamos alcohol para salir a la calle, nos da un poquito de frío. Y por favor, mucho alcohol daña tu piel, así que cuente calma. Dice, ¿por qué tenemos un trasérito muy redondito? Dice, todo lo que referente al trasérito se mueve entre la prosa y la cuecilla. También entre las explicaciones a su característica redondez. Las dos más aceptadas por la ciencia se reparten los papeles a una prosaica y la otra es más puente. La primera prosaica procede de la proctología, la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades del recto. Según esta teoría, los glúteos son simplemente la tapadera del anón y su forma redonda no tiene más sentido que el de impedir literalmente la salida de los malos dolores. La teoría más poética del culo debe su atractiva redondez a que viene a ser en realidad otro par de escenas. Es cierto que los mamíferos repiten algunas formas en varias zonas de su cuerpo para aumentar las posibilidades de atracción erótica del sexo opuesto. Desde perspectivas diferentes, en el caso del ser humano, por ejemplo, los labios carnosos femeninos producen la forma de la vulva. Así pues, demostrado el irresistible poder de atracción de los senos femeninos, las nalgas imitarán con ese mismo fin su volumen. Primero, prominencia y suave redondez, o sea, que si tienes, va de acuerdo a tu cuerpo, si tienes bonito gusto, tendrás bonito trascendido. Claro, que también hay mujeres que no tenemos mucho, pero que también, pero, y hombres que nos deleitan con sus hermosas figuras musculaturas y sus hermosas trascendidas. Así que, pero no te preocupes, si no careces, te mide mucho gusto, te mide mucho seno, para eso tenemos nuestra maravillosa personalidad. ¿Por qué salen lunares en la piel? El lunar es el resultado de una agrupación de células pigmentadas llamadas nebus o melanotecitos. Puede ser de nacimiento o bien ir apareciendo con el paso del tiempo. En la pubertad, como parte del desarrollo del adolescente, como consecuencia de factores externos, tales como la exposición al sol. Durante el desarrollo embrionario se distribuyen por la piel las células, que después del parto producirán melanina en mayor o menor cantidad, dependiendo los factores hereditarios ambientales y hormonales. Tales células, por lo general, uniformemente repartidas, pueden acumularse en cúmulos. Es a lo largo de la infancia cuando se activa para producir la melanina y en este punto aparecen los lunares. Aunque la mayor parte de los lunares son benignos, es mejor que los mantengamos alegres por si se presenta una cancerosa. Debemos acudir a una revisión médica si se presenta algunos de los siguientes cambios. Si una mitad del distinto tamaño de la otra, su borde es irregular, ha cambiado de color o de tamaño. Mide más de 6 milímetros de diembra, sangra o produce con eso. Así que mucho cuidado con los lunares, aunque los lunares te dan tu toque de distinción. Si utilizas tu tris, si usas, si tienes un lunar, vas a ser único. ¿Por qué el agua arruga la piel? Cuando llevamos un rato sumergidos en agua, las yemas de los dedos de las manos y de los pies se arrugan como si fueran cierras pasas. Este comportamiento se debe a la forma en que responde la piel ante la humedad y la propia composición de la piel. De esta está formada por dos capas principales, la dermis y la epidermis. Ambas capas están unidas, pero existe un ligero espacio intermedio. Aunque es la principal barrera de nuestro organismo frente al exterior, la piel no es impermeable. Así absorbe agua del aire y en mayor medida absorbe agua con la cual no nos bañamos. En las manos, en los pies, la piel es bastante gruesa y eso hace que absorba más agua que el resto del cuerpo y el efecto es más perceptible. A medida que la epidermis se hincha más y más, se separa de la dermis y forma surcos y crestas, sobre todo en la yema de los dedos, pues en las palmas y en las palmas, plantas de los pies están más unidos. Al momento de que se forman las surriguitas, nuestro cuerpo hace una protección para que no te resbales. Por ejemplo, cuando los piecitos se arrugan, tu pie hace que no te vayas a florear en la piscina o en la ducha, igual tus manos, para cuando te sostengas de nuevo no te resbales. Así que no tiene sentido. ¿Por qué nos lamemos las heridas? Nos lamemos las heridas porque somos animales, aunque racionales. Todos los animales tenemos ese comportamiento instintivo. El sentido biológico de lamernos las heridas se desconocía hasta no hace mucho. La explicación radica en un comportamiento de la saliva como era de esperar el óxido mínimo. Para constatarlo, un reciente estudio reunió a un conjunto de voluntarios. Debían lamerse las palmas del dorso de las manos para luego recoger muestras de su saliva. En efecto, entre los numerosos componentes beneficiosos de este tan menospreciado como prodigioso líquido, se hayan altos niveles de nitrito. Una sal que transforma en óxido nítrico, que como cabía esperar, es un potente bactericida. O sea que nuestras levitas sí nos ayudan a curar nuestras heridas. Y con estos datos curiosos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No te olvides de darle a ver, de suscribirte y de seguirme en mis redes sociales. ¡Nos vemos!